¡Hola, hola! ¿Qué tal guapas? ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal de Fashion Ladies, que es un canal exclusivo que trata sobre estilo moda y belleza para la mujer que ha pasado los 50, 60 y 70 años. ¿Qué les parece si en esta oportunidad hablamos sobre cómo mantener una apariencia moderna después de los 50 y 60 años? Esto es completamente posible y se puede lograr realmente con algunos consejos clave. Lo cierto es que en la actualidad todas tenemos que reconocer que a medida que pasa el tiempo, las personas cada vez tienen más edad pero a la vez son también consideradas jóvenes. Por ejemplo, se dice que los 70 son los nuevos 60, los 60 son los nuevos 50, los 50 son los nuevos 40 y así. Porque las mujeres cada vez se visten más moderna, tal vez se cuiden más, por ahí los años de vida también se van extendiendo gracias a que la medicina siempre va descubriendo nuevas cosas, entonces nos podemos mantener muy bien de salud y por ende también físicamente. Así que en lo que se refiere por ejemplo a la apariencia, vamos a empezar hablando sobre el corte de pelo actual o moderno que te tienes que hacer. Nunca de pases por alto lo que es tu cabello. Siempre trata de ir al salón de belleza o a la peluquería para hacerte un corte de pelo moderno y favorecedor que pueda hacer esa gran diferencia. Opta por un estilo que complemente la forma de tu rostro y que sea fácil de mantener. Los cortes por ejemplo en capas, el corte bob o pixie con textura son opciones populares. Por supuesto también que el peluquero o la peluquera te sabrá decir qué corte es el que más te favorece o qué corte te hará ver mucho más joven. También puedes optar por color de cabello suaves porque si tiñas tu cabello por ejemplo con tonos suaves y naturales o por ejemplo los reflejos sutiles o balayas que están de moda en la actualidad, esto pueden dar luminosidad y frescura al rostro sin parecer artificiales. En lo que se refiere a la ropa, la ropa debe ser semi ajustada pero cómoda. Nada de sobrepasarnos con la ropa ajustada, ropa con la cual no podamos modernos, ropa muy ceñida, nada de eso, simplemente semi ajustada y cómoda. Eliges prendas que sean modernas, combina básicos de calidad con piezas de tendencias que te gusten, como por ejemplo puede ser una chaqueta, un blazer bien cortado o unos lindos jeans que sean modernos. En cuanto a los accesorios, los accesorios pueden darle ese toque moderno a cualquier atuendo. Un buen par de gafas de sol, joyería minimalista, un bolso estructurado, pueden hacer maravillas en tu look. En cuanto al maquillaje, puedes optar por un maquillaje ligero o fresco que iguale el tono de tu piel pero tampoco están prohibidos los labiales que por ahí sean un poco más llamativos como el color rojo, esto se puede usar en la noche, en alguna fiesta. También recuerda que debes cuidar mucho tu piel, debes tener una rutina de cuidado de la piel que es esencial, utilizando productos hidratantes con ingredientes anti envejecimiento como el retinol o la vitamina C para mantener la piel radiante. También hay que hablar de la postura y confianza ya que la forma en que te llevas a ti misma puede tener un gran impacto en tu apariencia, así que mantén una buena postura, siéntete segura con tu estilo personal ya que la confianza es uno de los mejores accesorios y por supuesto también hay que mantener una vida activa y saludable. Aquí no hay argumentos para decir yo llego a tal edad y obligatoriamente tengo que tener pancita, tengo que tener abdomen, nada de eso, mantente activa y saludable, haciendo ejercicio regular, lleva una dieta equilibrada, ya que esto no solamente va a beneficiar a tu salud sino que también van a ayudar a mantener una figura y energía juvenil. Pero sobre todo recuerda que la clave para lucir moderna a cualquier edad es sentirte bien contigo misma y reflejarlo a su vez en tu estilo personal. Así que bueno guapas, yo pasaba a dejar estos consejitos. Si les gustó por favor pueden dejar un me gusta en este video, también compartirlas con sus amigas, compartirlas en las redes sociales, así que yo las dejo, espero que sigan pasando un lindo día, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!